La Biblia es Palabra Viva, Palabra Buena, Palabra Eterna La Biblia es Palabra Viva, Palabra Buena, Palabra Eterna Porque es Palabra de Dios, porque es Palabra de Dios Porque es Palabra de Dios, porque es Palabra de Dios Porque recordemos que la Biblia también desde el principio es por traición oral El papá le enseñaba a los hijos o el abuelo le enseñaba a los nietos En fin, se reunían alrededor de una hoguera Y se iban contando la historia de todo el pueblo israel La historia de Moisés, la historia de José, la historia de Abraham Lo que relataban como fue por ejemplo la caída del hombre allí O como fue por ejemplo el paso del Marrojo Entonces todas esas historias se hacían a nivel oral Por eso se llama tradición oral Después cuando se recopiló toda esa tradición oral De esos miles de años del pueblo israel Se pasa a escribir cuando aparece ya la escritura Se empiezan a narrar, a recopilar Y así sucesivamente hasta que llegamos a hacer esta Realmente compendio de esta gran biblioteca llamada Biblia La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Es palabra de Dios La Biblia es palabra de Dios, porque es palabra de Dios La Biblia es palabra de Dios, porque es palabra de Dios